Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos y amigas de Cocina Familiar con Javier Romero, que aquí estoy y como siempre os digo, a vuestro servicio. Hoy os voy a hacer una recetita, ya que estoy aquí en primera temporada de la caballa, os voy a hacer unas caballitas con freitada, freitada en estilo riojano, que bueno, pues es muy... en fin, es una salsa que viene muy bien para muchas cosas, por ejemplo, para hacer atún, en este caso freitada, pero si hicierais lo mismo con atún, os valdría exactamente igual. Que digo que es muy fácil de hacer y os animo a que lo hagáis en casa, ¿vale? Anotadme bien los ingredientes, que empezamos. Este cuchillo está a la que salta. Es decir, que este cuchillo y yo llevamos juntos 15 años, tranquilamente, y no me he cortado jamás, gracias a Dios, y que siga. Apoyo la punta del cuchillo y voy haciendo este movimiento. Y de esta manera vamos picando todo el ajo más picadito. Lo junto. Y en este caso, como está, tampoco es que yo quiera hacer un ajo súper, súper, súper picado, pero sí que os lo quiero mostrar un poquito para que veáis cómo se hace. ¿Vale? Bueno, sí, esto lo tengo ya. Perfecto. Bueno, ya sabéis que el ajo se tiene que freír un poquito antes de añadir la cebolla. El ajo tiene que bailar. Y cuando casi empieza a dorarse es cuando le ponemos la cebolla. Pero no me gusta comer trozos de cebolla grandes. Como no me gusta comer trozos de ajo grandes. Porque entonces tienes ahí demasiado sabor concentrado. Bueno. A ver, ajito, ¿estás ya o qué? Le falta nada, medio minuto. Voy a coger el... La pala de coger verduras. Lo tengo aquí preparadito. Venga. Ahí que le vamos. Justo cuando ves que va a empezar a dorarse, que hay algún trocito pequeño que empieza a dorarse, ese es el momento de añadir la cebolla. Porque la cebolla, evidentemente, aún se va a hacer un rato aquí y el ajo va a estar ahí. Entonces, si lo ponemos demasiado hecho, pues igual hasta se nos quema un poco. Bueno. Y mientras vamos a cortar el pimiento. ¿Cómo se corta el pimiento para la fritada? Pues en cuadraditos hermosos. Que se vean. Porque al final lo que tenemos que hacer es... Pues eso. Se llama fritada porque es frío y tal, pero el trozo de pimiento se tiene que ver. Mira. A ver. Esto, evidentemente, se merma. Pero este es el tamaño ideal para una fritadita. ¿Vale? Lo voy a echar ya porque tenemos que conseguir que la cebolla y el pimiento se hagan más o menos a la vez. Un puñadito, ¿eh? No os preocupéis. Que esto tiene mucha sosería. Bueno, como veis, esto abulta ahora lo suyo, pero evidentemente, según se vaya cocinando, irá perdiendo volumen. Bueno, pues ahora voy a dejar que se sofría esto en condiciones que se ablande bien el pimentito y la cebolla. Y de aquí a diez minutitos, le bajo el fuego, ¿eh? De aquí a diez minutitos le pondremos el tomate. Lo estoy poniendo al cuatro nada más porque quiero que se sofría despacio, con la tapa puesta, que se cocina más, con mejor calidad de cocinado. Y necesitamos mucho menos fuego, con lo cual gastamos menos luz. ¿A qué mola? Bueno, pues como podéis ver, esto tiene un poquito de caldo porque la cebolla y el pimiento van soltando su juguito. Y ahora voy a poner el tomate, que lo he triturado. Vamos a poner el tomate para que también haga su parte de salsa. Porque si puedo pasar sin echar agua, pasaré. Otra cosa es que vea que se me queda ahí. Pero yo creo que voy a tener suerte y no voy a necesitar echar agua. Esto lo voy a dejar cocinando así. Cinco minutitos. Ponemos el pescado y estamos ya en la recta final. Bueno, voy a probar primero a ver cómo está de sal. Por si necesitamos un poquito de sal aquí en la salsa. No, está muy bien. Yo esto le echaría jabón. Yo es que el jamón lo echaría hasta el arroz con leche. Un día voy a hacer arroz con leche con crujientes de jamón por encima, como si fueran velas de un barco o alguna cosa así. El jamón es que a mí me encanta. No sé cómo habrá, hay gente en el mundo. Bueno, doy gracias al cielo. Acá hay gente en el mundo que no come jamón porque si comiéramos todos al nivel de que me gusta a mí, el jamón estaría por las nubes. Así de claro. Bueno, cinco minutitos y ponemos el pescado. Le he puesto una gotita de agua por darle un poquito más de líquido a la salsa. Quizás me haga falta más, pero voy a intentar que no me haga falta y de esa manera, pues cuanto menos agua le pongamos, más potencia de sabor tendremos en la salsa. Así que yo lo voy a intentar. Que me sale bien, que no, pues oye, paciencia. Bueno, sazonamos y vamos poniendo los trocitos de caballa, que bueno, ya veis, ya veis cómo son, de unos tres centímetros más o menos, rodajitas del pez sin más. No tiene mayor historia esto. Si el pez es más grande, pues bueno, pues al final siguen siendo tajadas de unos tres centímetros. Bien, lo vamos colgando bien para que se nos haga todo a la vez. Y esto, como voy a tapar la cazuela, pues prácticamente os digo yo que no va a hacer falta ni darle la vuelta. Que se va a hacer tal cual, porque casi, casi, la fritada casi, casi va a tapar la caballa. Bueno, esto hay zonas, bueno, zonas, yo creo que se conoce también como verdel, caballa, verdel, son los dos nombres con los que yo al menos conozco este pescado. Pero seguro que en algún sitio aún se llamará de otra manera diferente, porque es lo que tenemos los humanos, que llamamos a lo mismo de diferente manera. Y luego decimos, ¿y esto cómo se llama en este país? Bueno, pues yo diría que no hace falta ni cambiar de país para encontrar cosas que se llaman de diferente manera, estés donde estés. Bueno, pues justito, ¿eh? Justito, 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 justito. Fíjate. A ver cómo he calculado yo las dos caballas para esta historia. Bueno, pues esto ahora ya, simplemente le voy a poner un poquito, un pelín de sal por encima, porque por este lado ya se ha ido colocando de manera que la parte que le había puesto a sal está abajo. Lo vamos a cocinar así tapadito, con cuidadito, que no se nos pegue abajo la salsa. Y yo calculo que en cinco o seis minutitos lo tengo. Que siempre se ha dicho, y además, es verdad, un plato bien presentado, parece que no, pero psicológicamente está el doble de bueno. Bueno, pues nada, amigos, amigas, aquí tenéis un segundo plato estupendo o una cena. Eso mismo, es una cena espectacular. Fíjate, yo, lo único que haría yo aquí, lo único cambio que haría yo aquí sería quitarle la caballa y poner dos huevos fritos encima de la freitada. Eso a mí me vuelve loco. Pues nada, amigos, espero que lo probéis y ya me contaréis. ¡Gracias!